Hola chicos soy ChrisDraw y hoy vamos a ver como dibujar la AWM Hola chicos que tal, en esta ocasión vamos a realizar el AWM Una famosa arma sniper de la mayoría de juegos de shooter Y bueno empezamos con las reglas, colocando las reglas y las cuadriculas para hacer el boceto Colocamos en el color 1 el color rojo para realizar dicho boceto Entonces ese es el primer paso Al bocetar lo que buscamos es dar un tamaño predefinido al dibujo Por lo que no tendremos que estar haciendo más grande la pantalla o más chiquita para saber donde vamos a terminar Una vez he usado el arma, lo que hay que hacer es utilizar las herramientas o las formas básicas de paint Para así ir conformando el esqueleto del arma Entonces utilizamos el círculo, las líneas, los rectángulos, las curvas y las herramientas que necesitamos para conformar así el arma Bueno, ahora vamos a explicar a detalle como borrar el boceto que hicimos previamente Bueno, escogemos la goma de borrar y ampliamos todo lo posible el tamaño del borrador Y ahora, para borrar el boceto que lo hicimos del color rojo Entonces tenemos que poner el color 1 del color del boceto Y el color 2 de lo que queremos que se borre Por ejemplo, el blanco Si aquí pusiéramos el color negro en el color 2 Lo que haría al pasar en el rojo es su rayalo de negro Entonces eso no es lo que queremos Ponemos en el color 2 blanco Para así borrar el boceto Entonces con el clic derecho Pasamos sobre la línea blanca Y como podrán observar, se va borrando todo lo rojo que hay en el dibujo O sea, el boceto Ahora vamos a colorear el dibujo Entonces aquí ya tengo los colores para hacer el AWM en su versión dorada Vamos a utilizar las líneas y estos colores para así hacer efectos de sombras y relieve Que conformarán el dibujo Para colorear el dibujo Utilizo ya los colores predefinidos que ven en la pantalla Estos van a conformar la pintura de dorado que planeamos conseguir Y bueno, para conseguir esto Hacemos líneas que puedan hacer un efecto de degradado Ya que Pine no puede ofrecer esto Entonces hacemos líneas que puedan degradar el dibujo Desde lo más oscuro hasta lo más claro Y aparte utilizamos la herramienta de Spray Para poder conseguir un efecto Que desde una perspectiva más cercana Se ve un poco feo por así decirlo Pero si nos alejamos Se podrá ver como un efecto de textura Lo que hago es pasar del delineado de color negro A un delineado de color dorado oscuro Para así que la arma no tenga el mismo relieve en todas las partes Entonces eso hará un contraste Que permita observar mejor el arma de lejos Entonces vamos haciendo los degradados Y vamos viendo los resultados Y bueno chicos Para el coloreado De donde van los brazos de la persona En sostener el AWM Es un color gris oscuro Un grisáceo oscuro Y vamos a darle relieve o volumen Utilizando la herramienta de Spray Pintando con negro algunas partes Y con blanco de unas Para así tener los efectos luminescentes En este caso concreto Utilice el Spray en línea fina Para el color blanco Y así va graduando el tamaño del Spray Con grises En tonos grises Más claro Más oscuro Y así se va creando las tonalidades Y bueno Aquí pueden ver el resultado Ya quitándole las reglas Y las cuadrículas Para que se pueda observar mucho mejor Se ve una AWM dorada Muy buena Si les ha gustado el video Recuerden que tengo dos videos adicionales De como dibujar el logo del Real Madrid Y de Parchís Espero que les haya gustado Y hasta pronto